Hola, soy el viejo pelado, hoy estamos con mis dos primas. Hola, hola. Sí, son mis dos primas, ya la laurie, que no es un nombre real, ya la conocen. Y la chucubreco, que se fue, no sé dónde. Es mi otra prima de cuatro años, tiene cuatro añitos. Ok, si tienes hambre, vete, vete a comer, güey. Hay una pizzería. Sí. Ay, se está comiendo el trolino. No, se está comiendo el Simba. No, Efe. No te lo comas, pendeja. Eh. Bueno, Timayas. Díganme en los comentarios y ella. No, no se comas trolino. No. Díganme en los comentarios y ella es lo que dice. Ay, pero. Ok, vamos, vamos. Ay, pero ¿qué le pasa, güey? ¿Dónde estás? Acá estoy. Acá. Ok, ven. ¿Qué hacemos? No sé, no sé, viejo pelado. Acuérdate que no podemos meternos a algunos juegos porque de repente se me corta. Es cierto. Es cierto. Ay, hay comida ya. Vamos al vecindario. Oscar. Vamos. Mejor voy a hacer un corte para que ustedes den un segundo. Bueno, nos vemos en un segundo. Listo, ya. Ay. Listo, ya. Llegamos a... Al vecindario. Al vecindario. Ok, vamos a... No sé, ¿qué hacemos? Vamos a... ¿Qué hacemos en el vecindario? No sé, pero podemos jugar. ¿A qué? Ah, no sé. ¿Puedes jugar al escondite? Ok. Ya. Se cuento en el faro. Vamos a todos. Ok, 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 ok. Vamos. Vamos. No, no me puedo teletransportar que se me corta a mí. Acuérdense que no me puedo teletransportar. Ok. Me voy a esconder. No le doy cuenta. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok. Conseguido. ¿Están listos? Sí. ¿Lauri? No. Vamos, escóndete, que puedes. Sesenta, cuarenta, nueve y diez. Oh, shit. Ya, 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 ya deja de contar. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Caballo, cinco, nueve y siete, tres, ocho, nueve y diez. Dinosaurio. Ya, pero déjate. ¿Leuría te escondiste? No, te daría no. Espera, muestra el nombre. Escóndete bien. Llegó el perro pesado de ayer. No mames. Ok, ahí va. Listo, ¿no? Ahí voy. Ok, en vecindario. Ok. Vecindario puro vecindario. ¿Qué dice? Pero dame una pista real. Ok, estoy atrás de una casa. Bueno, no atrás. Como dentro de una casa. Ok, he hecho color en la casa. Solo le dame un poquito de color. Negro. Negro. No mames. Ay, conche. Viejo, corre. ¡Llegó el papá! Ok, ya me voy a correr. ¡Ay, corre! ¡Ay, no, 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 no! ¡No corras! Te voy a matar. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Matar, te es mentira! ¡Ay, ay, 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 ay! Te doy la pizza gratis. Ok, vamos. Ya se toque. Vamos a comprar pizza. Ok, vamos a la pizza. Vamos. Vamos, wey. Ya pago. Ok. Vale, te doy la pizza. Gracias. ¡Cógela! Perdóname la pendeja. Uy, si yo termino la condite. ¿Eso es verdad? Sí, pero tú te lo voy a hacer. Ok, vamos a buscar, vamos a buscarla. No hace la pizza. No. No voy a darle. Entonces, lo que no lo encontré. Sí, sí, sí. Escóndeme. Vamos a encontrarla. ¿Estás en el vecindario? No. Ok. No voy a escóndeme. Sí. Es imposible. ¿En dónde? Sí. Uy, creo que ya sé dónde está. Oye, que esté en el faro. En el faro, esa torre rara. Es malísima. En el sitio puede estar en cualquier lado. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo un pelo. ¿Se escuchó o no? Sí, creo que sí. No, no está en el faro. No, no está. No, no está, no está. ¡Mentirosa! No está. Solo estoy mejor. ¿Ve a buscarle su casa? Aquí, sí. No voy a llevar el libro ni a mi casa. Voy a decir, Lindy, la casa está de frente. Pero si la laurina tiene ni decorada la casa. Sí, güey. Yo no tengo un libro. ¡Ey, perro! No te comas el helado. Así que no se lo voy a gustar. Ok. Bueno, yo tengo que despedir el video. Estoy en una tumba. Estoy en una tumba. Bueno, yo tengo que despedir el video. Vamos a... Déjame voy contigo para que pueda despedirme también, pendejo. Bueno, voy a darle una... Espero que les haya gustado este video. Perdón por decir lo mismo que también el micrófono sin querer. Pero bueno. Tienen like. Suscríbanse. La campanita. Comenten si les gustó. Bueno, adiós. Adiós, adiós.